Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Bien, vamos a hacer la guía de equipación actualizada de Marvel Future Fight. Vamos a estar equipando un personaje de 0 a 100 para tener una idea de qué es lo que necesito priorizar a la hora de equipar a mis personajes. Recuerda que esta guía ya se hizo y esta es como la versión actualizada y también recuerda que no voy a explicar la raíz de todo porque sería un vídeo de dos horas. Voy a hacer un poquito más como directo para que la información en dado caso la complementes con otra que te puedo dar en un directo o lo que sea. Trataré de que sea una guía muy bien explicada, pero no por eso explicada hasta el origen del universo porque si no ya sabes lo que puede pasar. También para fines de la guía, piensa bien qué personaje vas a equipar, o sea, esta información que te voy a dar en qué personaje lo vas a implementar. Porque aunque yo aquí usé a Cassandra Nova de boceto para la prueba que queremos hacer, no significa que tú vas a usar a Cassandra Nova, porque Cassandra Nova es un mal personaje, sino que vas a irte a los tops, a las guías, a los reviews, a todos lados y ver cuáles son los mejores personajes que hay para entonces equipar a esos buenos personajes. De nuevo, Cassandra solo es un ejemplo, nada más. Dicho esto, empezamos. Para empezar, tenemos que saber qué tenemos en los cromos. Los cromos son de donde van a sacar tus personajes la mayor cantidad de sus atributos. No hay un límite de ningún atributo que te pueda dar los cromos. Me explico. No hay nada en los cromos acá que topen, pero si nosotros por conocimiento sabemos en qué punto están bien y en qué punto están mal. Por ejemplo, el tiempo de recarga siempre vamos a querer un total de un 36% de tiempo de recarga porque estando en una alianza a nivel 30, que es lo ideal, te da un 14% extra. 36 más 14 igual a 50. 50% de tiempo de recarga es el máximo de tiempo de recarga que puede tener un personaje. Por lo tanto, queremos que eso ya esté al máximo. O sea, que el personaje siendo nivel 1 ya tenga la recarga al máximo para que tengamos una cosa menos a la hora de equiparlo. Luego, a otro atributo muy importante, el todos los ataques y el tipo de ataque que tiene, más la ignorar defensa. Eso es súper importante en los cromos. El todos los ataques, mientras más alto esté, más alto estará el del personaje. Y el tipo de ataque específico, ataque físico de energía, pues bueno, si en mi caso los atacantes de energía tienen más ataque que los que tienen ataque físico. Y ya está. Es simplemente eso. La ignorar defensa es importante. Esto como atributo, el máximo que puede llegar a tener es 50%. ¿Cómo estaría bien, entre comillas, un buen ignorar defensa? Entre 35, 37, 38 por ahí. Porque ya con ponerle fuerza de azul cabreado, por ejemplo, un conjunto de isos, ya te acercarás demasiado al 50% y otro problema menos. En un caso hipotético, que tengas el tiempo de recarga ya al máximo, ya sea porque lo complementaste con las espadas y tal. Eso es un tema para otro video. O ya de base como yo lo tengas así en 36. Pues si ya llegas ahí, tienes el tiempo de recarga, ya no lo tengo que equipar en los personajes. Y la penetración de defensa que está en 38, pues solo le pongo fuerza de azul cabreado. Ya. Literalmente, mate dos pájaros de un tiro. Ahora solo me tengo que concentrar en equiparle en la mayor cantidad de daño que ten, que necesite. O en el caso de ser pvp o pve, la mayor cantidad de vida y esquiva que pueda. Y en el caso de ser pve, pues si es pvp, esquiva y vida. Y si es pve, pues índice crítico, daño crítico o cualquier cosa que le haga falta. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que los cromos son la base de la equipación de tu personaje, tal cual. Hay espadas, hay nivel de agente, hay archivo del colección de chill, hay emblemas, lo que te dé tu gana. Pero la base, la base, base, base de tu personaje son los cromos. Y en base a ello es que vamos a estar trabajando, ya que los atributos tienen un cap, los que vamos a trabajar. Porque hay otros que no, como el ataque, la vida, hay muchos que aquí que no tienen ningún cap. Pero los que nos interesa son, en primer lugar, el índice crítico, luego daño crítico, luego ignorar defensa y por último tiempo recarga. La esquiva es circunstancial. De ella hablaremos más adelante. Entonces, como eso es lo que nos interesa, queremos que ese numerito amarillo tan hermoso aparezca en el índice crítico, daño crítico, penetración de defensa. Porque ya la recarga, en mi caso, lo tiene. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad de ataque? Que si está al máximo, amén. Si no, amén también. Y la velocidad de movimiento, más de lo mismo. ¿Cuál es el máximo de cada atributo? Aquí 130, como ya lo estás viendo. 130 es el máximo. El índice crítico es 75. El daño crítico es 200. El ignorar defensa, como ya te dije, es 50. Me falta un 10 por ciento. Y el tiempo de recarga es 50 por ciento. Pues como verás, ya está al máximo. Y la velocidad de movimiento también es 130, igual que la velocidad de ataque. La esquiva también es 75, pero de nuevo hablaremos de ella más adelante. Así que, pues viendo esto y diciendo que es complementario el cómo equipar a mi personaje, ¿qué necesito hacer? Pues muy sencillo. Voy a buscar índice crítico, daño crítico y penetración de defensa. Esos tres atributos son los únicos que me separan de tener un personaje que topa. El famoso tiene que topar. Pues eso. Son tres atributos los que tengo que buscar. ¿Cómo los voy a buscar? Con los isos, con el conjunto de isos y con los urus. Para equipar o comenzar a equipar, tengo que saber qué tipo de daño hace el personaje. En el caso de Cassandra, es ataque de energía. En el caso de gladiador, es atacante físico. Entonces, ¿qué le voy a poner? Todo lo que diga ataque de energía a Cassandra y todo lo que diga ataque físico a gladiador. Tal cual. Vamos a ir con Cassandra, que como digo, es nuestra calvita que nos sirve para el boceto. Dijimos que me falta tres atributos por topar porque así mis urus están. Ojo, si no topas o estás así, por ejemplo, lejos de todos lados, una barbaridad. O sea, aquí yo no topo ni rezando. Pues, ¿qué vas a hacer? Sencillo, acercarlo lo más que puedas. El tiempo de recarga adecuado es 40% a 50, que es el máximo. La ignorar defensa es 35% a 50, que es el máximo. El daño crítico aceptable es de 180% a 200, que es el máximo. El índice crítico aceptable es de 60% a 75, que es el máximo. Y la esquiva, según aplique. Lo ideal para PVP, pues sería que tope, si no, 70, 65% por ahí. Y para PVP, de nuevo, según aplique, lo ideal sería topar realmente para sacar el máximo provecho según qué equipación lleve. Entonces, aunque no vaya a topar, trata de dejarlo cerca. No ganas nada con 200 de daño crítico si el índice crítico está en 24%. ¿Adivina por qué? Porque de cada 10 golpes, dos serán críticos y es verdad que esos dos pegarán un 200% más, pero son muy pocos. Yo prefiero tener 180% aquí y 50% aquí para que de cada 10 golpes, 5 salgan críticos. Es verdad que no van a ser 200, van a ser 180%, pero al menos la cantidad de críticos va a superar la efectividad de lo otro. No sé si me di a entender. Entonces trata de equilibrar, no te frustres con topar. Ay, que tiene que topar, si no, no pego. Si no puedes hacerlo, es lo ideal topar, pero si no puedes hacer lo que vas a hacer, tirarte del puente. No, acercarlo lo más que puedas. Dejarlo, mira, balanceadito. No topen nada, Hexos, pero fíjate bien que está todo muy cerca de topar. Esto está en 40, esto está en 50 o 60, esto está en 180, esto está en 35 o 40. O sea, no topa, está cerca. Eso también es importante. Ok, ya sé el tipo de ataque que tiene, ataque de energía. Lo de que si es elemental o no, eso es para otro video. Entonces, en base a eso, en base a eso, ok, yo tengo que hacerlo primero. Bueno, con Cassandra, lo típico, ¿no? Mejorarle su, su, su set y equiparla. Creo que debería utilizar a otro personaje de ejemplo que no sea Cassandra. Voy a utilizarlo a él. Es lo mismo, es ataque de energía también. Lo que pasa con Cassandra es que debo de subirla, o sea, desbloquearle los slots para poder hacer todo. Es lo mismo con este señor, ¿no? Es lo mismo, exactamente. Me falta todavía índice crítico, daño crítico, penetración de defensa. Ok, me sirve. Bien, hablando entonces, ya vi lo que me falta con Cassandra. Volveré a lo mismo. Entonces, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta índice crítico, daño crítico. Primero lo primero, voy a ir al cuarto slot a ver qué tiene. Índice de recuperación, no me sirve para nada. De hecho, ni siquiera para PvP es súper obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que más me falta? Yo diría que índice crítico, porque esto le falta un 7%. Es verdad que esto le falta un, bueno, 34%. Está lejos también, pero este está lejísimo del 75%. Voy a darle aquí a cambiar atributo y busco índice crítico. Y ahí le doy automático. Ahí va a buscar solo el índice crítico que me hace falta. Ahí está. Ahora tengo 57%. Ya podría quedarse así. Está cerca del 60. Ojo, está a un buen nivel, pero yo lo puedo seguir mejorando. Me voy a ir a los ISOs y voy a buscarle un conjunto de ISOs que me sea favorable. El mismo juego te recomiendo estos tres que están aquí arriba. Yo te voy a decir para qué sirve cada uno. Fuerza de el cabreado normalmente se usa para buscar una buena ignorar defensa y velocidad de ataque. Velocidad de ataque, ignorar defensa y te da un poco de todas las defensas y ataque. No está mal. Es como el todoterreno. Si tu recarga de habilidad está al máximo, entonces este es muy bueno porque te da buena velocidad de ataque y ignorar defensa. Turbo es un poco parecido, bastante parecido al fuerza de el cabreado, solo que Turbo no te da velocidad de ataque, pero lo que sí te da es daño crítico. En caso de que tu daño crítico flaquee, como es mi caso, pues te viene muy bien, ya que tú aquí tienes los dos tipos de críticos, el índice y el daño, y no la velocidad de ataque. Sería idiota de mi parte ponerle fuerza de el cabreado porque ya vimos que él solo topa en velocidad de ataque. Me falta índice y daño crítico. Inteligentemente, la inteligencia te tiene que llegar para decir, coño, es que no le puedo poner fuerza de el cabreado porque es un atributo que estoy perdiendo. Ok, los demás me sirven, pero estoy perdiendo ese. Me conviene daño, me conviene el Turbo. ¿Qué pasa con Ojo de Halcón? Bueno, Ojo de Halcón se puede usar en PvP y en PvE. ¿Por qué? Porque es muy útil la esquiva. La esquiva te va a servir para ponerle STP de ira si te falta esquiva, por ejemplo, que como dije, de eso hablaremos más adelante. Y te sirve también por el tiempo de recarga. Si tu tiempo de recarga es malo, o sea, no tiene ese 36 en cromos o le falta bastante en general, no llega ni siquiera el personaje a 40% de tiempo de recarga o a 35% de tiempo de recarga. A 40% es lo ideal, 40% en adelante ya sería lo ideal. Si no tiene por lo menos 40% de tiempo de recarga, entonces al ponerle Ojo de Halcón, automáticamente, digamos que tenga 40% va a subir a 48%. Coño, ya está al máximo prácticamente. Entonces eso, Ojo de Halcón para todo el que le falte, recarga en la cuenta y recarga en el personaje y esquiva también para ambos casos. Y como ves, también te da los dos tipos de índice crítico, índice crítico y daño crítico. En mi caso, ¿me sirve? No, porque estoy perdiendo el tiempo de recarga. Ya lo tengo al máximo, no lo necesito. Es verdad que el esquiva, daño crítico e índice crítico me sirven, pero el más, el que más necesito es este. Porque estos tres atributos lo necesito. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues muy sencillo, le vas a dar a cambiar automáticamente y vas a seleccionar el que te hace falta. Si no quieres gastar mucho oro y muchos intentos, puedes darle aquí y aquí. El otro que más es más se acerca a lo que tú necesitas. En mi caso es el que más se acerca para no gastar todo el oro en un personaje que es para una prueba. En mi caso, pues le doy así. Ahora a ti te recomiendo que aunque gastes un poco más de oro, dejes solamente el que de verdad necesita el personaje, porque si no, pues te va a salir algo que te estás desperdiciando. De hecho, lo voy a dejar así. Aunque pierda oro, pues para la prueba será. Ahí está. Le voy a volver, o sea, le di por cierto a que se repita y se repita y se repita hasta que salga el que quiero. Voy a hacer un corte y vuelvo cuando ya lo tenga. Bien, tomó 8 intentos, o sea, 8 multis y por fin lo conseguí. Perfecto. Ya tengo el conjunto de ISOs que yo necesitaba. ¿Lo viste cómo es? Muy sencillo. Te vas a ISOs y le das ahí automático y buscas o seleccionas el que a ti te haga falta. Como estás viendo desde el principio, los cromos me dicen algo. Los cromos me dejan a mitad del puente. Yo necesito complementar, o sea, la otra mitad que me falta del... Perdón, la otra mitad que me falta del puente, yo debo de cruzarla yo solo. ¿Cómo la cruzo? Poniéndole URUS, conjunto de ISOs, todo eso. Poniéndole el conjunto de ISOs por sí solo. No es que ya tiene esos atributos que me hacían falta. No, no, no. Tienes que activar el conjunto de ISOs. ¿Cómo se activa el conjunto de ISOs? Pues le das a ISOs y verás que es un Simón dice. Simón dice que necesito ponerle dos de los grises, un rojo, uno azul, uno verde, uno amarillo y dos del caos. Y tú lo puedes hacer en el orden que te dé tu gana. Es decir, puedes ponerle los dos del caos primero, pero yo lo hago como Simón dice. Primero dos grises. Ojo, antes de equiparlo, coño, ¿él es atacante físico o atacante de energía? Yo sé que es atacante de energía, pero por si tengo dudas, no sé. Voy a darle información. Mierda, atacante de energía. Ok, pues tengo razón. Voy aquí y no le voy a poner. No le voy a poner lo que dice ataque físico porque no tiene sentido. Le voy a poner el todos los ataques que incluye energía y físico. Los dos tipos de daño. Me falta otro. Me falta otro. Pues aquí abajo hay otro. Ya tengo 2B que pone. Check, check. Ahora rojo. Se fue la luz. Ahora rojo. Le puedo poner directamente ataque de energía porque es de ataque de energía. Los rojos pueden dar ataque de energía o todos los ataques. Y el gris en los grises siempre vas a buscar todos los ataques. Y para lo que son de ataque físico, en los rojos siempre va a buscar todos los ataques. Aquí tengo esa libertad. Yo le voy a poner ataque de energía. ¿Por qué no? O sea, ya que es lo mismo, ¿no? El todos los ataques solo le está dando ataque físico y ataque de energía combinados. Da igual. El ataque físico a él no le importa. Le importa el ataque de energía. Ok, ya tengo 3. Voy por el azul. Lo mismo. Le puedo poner defensa física porque este es defensa física y este es defensa de energía. O todas las defensas o todas las defensas o defensa física o defensa de energía. Pues lo mismo. Le puedes poner defensa de energía o defensa física. A ti lo que te importa es el bufo. Que se active. Verás que se va a activar. Cuando completas el simón dice. Le das aquí. Ahí está. Me faltó un amarillo. Le doy al amarillo. Le doy aquí. Y me faltan 2 del caos. Obviamente, yo te lo estoy poniendo así rápido estos porque no importan tanto. O sea, las defensas no importan. Lo importante son los que te dan ataque. En el caso de este que te da índice crítico, pues es el que te pide y es bueno el índice crítico, ¿no? Ya vimos que me hacía falta. Así que, oye, algo extra. Y los del caos. Aquí sí tienes que ponerte a pensar un poco. ¿Qué coño te hace falta? Si le pones... El instinto te va a decir ataque de energía y defensa de energía. ¿Te hace falta defensa de energía? No. Nunca hablamos de ese atributo, ¿verdad? Te hace falta un ejemplo. El índice crítico y la esquiva. El todos los ataques y la vida, porque el todos los ataques es importante. El todos los ataques y la esquiva. Ese sí sería bueno. O en el caso de ser atacante físico o energía, pues ataque físico o ataque de energía y esquiva. Esos son buenos. Daño crítico. Le hacía falta mucho daño crítico. Lo que yo puedo hacer es ponerle, aunque aquí defensa de física no me sirve para nada, pero sí quiero el daño crítico. Y como son urus bastante escasos, pues oye, le voy a poner... En mi caso le estoy poniendo esto. Yo te recomendaría 100% daño crítico y esquiva, por ejemplo. Que esos sí son buenos, porque la esquiva la vas a necesitar eventualmente. No son tan obligatorias cuando no vas a poner CTP de ira o tal, pero es que a la larga esquivar ataques hasta en el PVE viene bien. Entonces no se pierde nada. Pero, como digo, para no malograrme gastando buenos urus... Buenos isos, perdón. Pero le estoy poniendo un poco... Ya sabes. Él también es bueno el ataque de energía y la defensa, como digo, porque pues aguanta un poco más. Ahí se activó. Ya se activó. Joder, por fin se activó. Obviamente esto tiene un nivel. Establecerse de bonificación. La fase 6 está activa. Esto tiene un bonificador que según vayas amplificando los isos, se va a ir mejorando y mejorando y mejorando hasta llegar al nivel máximo. De momento ya está activado y ahora sí. Viste que el ignorar defensa ahora topa. Antes no topaba. Ahora sí topa. El índice crítico quedó bastante cerca del máximo. El daño crítico mejoró. O sea, todo mejoró. Ahora se ve todo precioso porque activé el conjunto. Ahora el índice crítico está en 66%. Mira qué sucede. Actualmente la bonificación está en nivel 6. Ya como tal me está dando los atributos, pero fíjate que lo que me está dando actualmente es un 20% de el ataque, de todos los ataques. Esto es un efecto que se va a activar cada 60 segundos. Cuando estás activando, tiene un 12% de mejorarte un 20% de todos los ataques. Lo ideal o el máximo a lo que llega realmente es 40%. Para llegar a ese 40% necesito que se amplifique todo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues lo ideal es que pongas de 6 estrellas, pero si no tienes que ir mejorando hasta llegar a 6 y luego ya en 6, entonces hacer esto. Darle estos de acá que vas a irlos consiguiendo, que son básicamente isos, pero convertidos en estas piedras, tal cual, en esos materiales. Y cuando esté más 5, entonces los despiertas. Y al despertarlo, mira, ahora subió a nivel 7. ¿Ves? Nivel 7. Teníamos 68 de daño crítico, creo que era. De índice crítico, perdón. Pero bueno, va a ir mejorando. Ya no me está dando 20%. Ahora me está dando un 22%, un 2% más, por ejemplo. Y así. Era 66. Nada. Que lo tienes que ir mejorando para que ese bonificador de daño aumente. Nada de dejarlo así. Que veo mucha gente que lo hace así. Despiertan un par y el resto se quedan. No, 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 no. Bueno, usted va a agarrar y me va a despertar todo. Todo despertadito. Todo bonito. Así. Mira, todo despertado. Ahí está. Pa, pa, pa. Todo despertado. Aquí primero buscamos nivel 6. Obviamente, mientras más rango tiene, mejor sale. Porque mira, 33 mil de oro. Pero si lo doy con este, 900 mil de oro. Varias veces, una vez no. Varias veces me ha salido hacerlo mal, ¿no? O sea, que se queda seleccionado el de arriba y yo le doy rápido. Pues pierdo casi un millón de oro o un millón de oro por un error. Obviamente, mientras más nivel tiene, mejor. Y así está. Y de no poder hacerle el relay a todo esto, ponerlo al nivel máximo, pues dejarlo todo más 5 al menos, ¿no? Que ya más 5 te está dando un poco más de todo. Ahí está. Va subiendo. Ya pasamos a bonificación 10. Esto va a ser 11. Bonificación 11, me imagino. Exactamente. Ahí está en el 11. Y el 12, que es el máximo. Empiezas con 6. Y terminas con 12. Ya no puede mejorar más. ¿Qué va a ser esto? Pues que ahora me está dando los 40% más de ataque. El doble de lo que me daba al principio. Ahora, cuando esto se active, tendré un 40% más de poder en combate. Y obviamente, esto mejoró un poco más, porque yo estoy subiendo los ISOs. Los estoy subiendo de nivel. El amarillo, por ejemplo, que da índice crítico. Ahora, al subirlo, pues oye, me dio un 2% extra. De nuevo, va cogiendo forma. Cada cosa que haces va tomando forma. Ok. Ya pasamos, como digo, lo de los ISOs. El conjunto de equipo personalizado. El equipo personalizado es muy importante también, porque según lo que tú le vayas a poner, tienes que buscar ciertos atributos. Si fuera un CTP de IRA, lo ideal es priorizar el índice crítico y la esquiva. El índice crítico siempre va a estar al máximo. Siempre vas a buscar el 75%. Casi siempre o siempre. No importa qué equipo le pongas, porque pues a mayor cantidad de índice crítico, más críticos pega. Por lo tanto, más daño hace. En el caso del CTP de IRA, es todavía más importante, porque si lees detenidamente lo que hace, te dice que en base al índice crítico y al esquiva que tiene tu cuenta o tu personaje, mejor dicho, pues más va a pegar. O sea, es un 0,9% de daño básico por cada un 1% de esquiva y la probabilidad de crítico, o sea, el índice crítico. Por lo tanto, si no tienes estos dos atributos al máximo, cuando se trata del CTP de IRA, pegará menos, porque ese 0,9% de daño extra será menor porque no tienes el máximo, que sería 75 y 75, 150. 150 por 0,9%. ¿Ves? Es mayor. En el caso de CTP de energía, destrucción, justiciero, lo que sea, lo que sea que le vayas a poner, pues ya la esquiva no importa, porque solo importaría en el caso para PBE, ¿no? Importaría solamente en el CTP de IRA, aunque tener una buena esquiva en PBE tampoco está de más, porque como digo, esquiva ataques, o sea, sobrevives más, pero no es un atributo principal. Solo es principal cuando vas a poner CTP de IRA o estos obeliscos que te dan un 1% de la probabilidad del índice crítico y también te puede dar probabilidad de esquiva, los mini CTP de IRA. Si tienes uno de ellos que te da un 1% por la probabilidad de esquiva que tienes, pues necesitas topar la esquiva también, porque se supone que de ahí va a sacar el daño. En este caso yo tengo dos, pero los dos te dicen probabilidad de crítico, o sea que no tengo que buscar la esquiva a este personaje. Entonces, en el conjunto también cuando se trata de CTPs en general, te da atributos fijos. En el caso del de justiciero, te da todos los ataques. En el caso del de IRA, perdón, te da índice crítico y esquiva, o sea, los dos atributos de los cuales se beneficia, pues me lo está dando ahí. El de regeneración da vida, el de ajuste da vida, el de daño crítico es el de destrucción, el de ignorar esquiva y daño crítico es el de energía, por ejemplo, y así. ¿Qué vas a hacer? Si le vas a poner un obelisco, pues fíjate que el obelisco le dé algo que tú necesitas. ¿Cómo qué? Índice crítico, daño crítico, penetración de defensa, algo que le haga falta. Si tiene un daño elemental, ya sea de fuego, eléctrico y tal, también eso puede ayudar bastante. Entonces vas a buscar lo siguiente. Si le vas a poner el del 1%, como se le llama el mini CTP de IRA, pues eso, le pones ya sea de esquiva o índice crítico, pero trata de que arriba le dé algo que le funcione. En este caso esquiva. Oye, no está mal esquiva. Como dije, no es algo principal, pero le da supervivencia e ignorar esquiva. Muy bien. Le quiero poner este. O le puedo poner uno que le dé aumento del daño del 200%, que sería lo de a los 180 en este caso, y ver que arriba le dé algo que me sirva. No veo nada. Bueno, índice crítico. Ojo, este está buenísimo. Índice crítico y un aumento del daño del 200%. Mejor no puede ser, porque va a ser que tope el índice crítico. Ahí está. Mira, no le he puesto Urus todavía y ya tope el índice crítico. Ahora, o sea, mira cómo empezó y mira por dónde va. Solo le falta el daño crítico. De hecho, el índice crítico se pasó. ¿Qué significa esto? Ojo, que puedo venir aquí y en vez de ponerle índice crítico en el cuarto slot, le puedo poner daño crítico. Y ahora mira qué pasa. Sigue topando el índice crítico y sí, y se pasó hasta por 2%, pero ahora el daño crítico es un 10% lo que me hace falta nada más. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ya tengo prácticamente todo hecho. Falta artefacto, por cierto. Lo ideal es ponerle el del personaje, o sea, el de la cara del personaje. En el caso de él, bueno, el problema es encontrar ese crack. Ah, bueno, puedo poner el nombre. Él se llama algo. Quasar este. Este, por ejemplo, mira la cara de él. Dice que se aplica en él. Ignorar la reducción del daño de enemigos y aumenta, bla, bla, bla. O sea, ok. Si lo tengo, se lo pongo. No lo tengo. Pues qué voy a hacer? No es que le vas a dejar esto vacío, como mucha gente hace. No, no, no. Tú vas a entrar aquí. Por eso te recomiendo guardar artefactos. Bueno, todos los artefactos por encima de nivel 4 se guardan obligatorios, porque sirven para hacer lo que se llama red roll. O sea, cambiarle a un buen artefacto este atributo, si no coincide con el del personaje, y buscarle el que necesita. Él te dice que es de ataque de instinto, justicia. Le vas a dar aquí a todos los instintos y le vas a dar a justicia. Ahí te va a salir todo lo que tiene injusticia. Lo ideal es que busques uno genérico, que serían estos, o alguno de tres estrellas que no vas a usar, porque ya los tiene, por ejemplo, el de esta señora lo tengo 47 mil veces. Por lo tanto, no la voy a necesitar, porque ya tengo uno, creo que de cinco estrellas en el personaje en cuestión, en Tena. Pues le voy a dar y le voy a equipar. Y este mismo luego le voy a dar a mejorar al menos a nivel 5. Por lo menos me lo dejas en nivel 5. Ahí, pa, frisado. Y ya gana un poco más de ataque de instinto, por lo tanto, pega más duro el personaje. En la parte de los uniformes, siempre que tenga uniforme, cómprale el más reciente. Y los uniformes se pueden subir de nivel hasta mítico. Un ejemplo, vamos a ver. Vamos a ir a Gladiador. Gladiador tiene su uniforme. Se puede llevar hasta mítico. Cada vez que le subas un nivel, se va a desbloquear un slot. Si tienes al traje que te está pidiendo en cuestión, pues el slot se va a desbloquear para tú añadirle un atributo. Según el nivel del traje, ese atributo será mayor. Ejemplo, a ver si tengo uno que no esté en mítico. Bueno, no, lo tengo todo en mítico. Pero por ejemplo, en todos los ataques, en el caso de Gladiador, te dice que oscila entre 571 y 606. Esto porque tengo el traje de Wolverine en mítico. Pero si yo me fuera un personaje que no le tengo el traje en mítico de la última opción que pide, a ver si lo encuentro. Normalmente lo tengo al máximo. A ver. Excelente. Lo tengo en legendario, no en mítico. Pues mira, en vez de oscilar entre 571 y 606, oscila entre 462 y 497. Desde que yo suba ese traje a mítico, automáticamente me va a dar lo máximo que me puede dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las opciones de uniforme? ¡Complementar! Ahora mismo, Quasar, la mierda de Quasar, que pues ya tiene forma y ya va roto, ¿no? Yo pudiera ese 10% de daño crítico que le hace falta, buscárselo en las opciones de uniforme. Y ya. Y no tengo ni que... Es más, sin Urus ya el men está topando en todo lo que tiene que topar. Ya topa en inicio crítico, ya toparía en daño crítico, ya toparía en ignorar defensa, ya toparía en tiempo de recarga. ¿Viste cómo no le he puesto a Urus ni siquiera? Y ya está. Y he hecho, oye, he hecho mil mierdas buscando que tope. Eso es lo que vas a hacer. Tal cual. Lo que vienen siendo las habilidades, si quieres ahorrar oro, súbele las tres más importantes, que son la 3, 4, 5. La 1 y la 2, en el 98% de los casos no hacen nada. Entonces, yo te diría que si te falta el oro, en principio solo hagas esto. Solo esto. Al máximo las tres principales. Estas dos las puedes ir subiendo después con el tiempo, pero estas tres son las importantes. No he visto el personaje y ya lo sé. La 1 no hace nada. La 2 da tramp y parálisis y te da inmunidad al daño. Eso está bien, en verdad, la inmunidad al daño. Pero para lo que tú lo vas a querer, tampoco viene... Ahora, la 3. Te da también inmunidad al daño, te recupera vida, refleja daño y no sé cuántas mierdas más. La 4. Penetración, te da invencible, te da todos los ataques. La 5. Recupera, ataque... O sea, las tres más importantes siempre van a ser estas, en el 98% de los casos. Por lo tanto, estas las puedes sacrificar. Recomiendo subirlas, pero las puedes sacrificar. El tipo de daño. Es importante que subas esto, porque... Cuando uses al personaje en contra de algo que le haga daño adicional, por ejemplo, es piedra, papel o tijera, tal cual. El de combate le hace daño adicional al de velocidad, el de velocidad al de detonación y el de detonación al de combate. El universal le hace daño positivo a todos, pero en menor cantidad. Ejemplo. El mismo gladiador. El gladiador le hace un 60% más de daño a los de velocidad y recibe un 45 menos de los de velocidad. Pero, un universal, por ejemplo, le hace un 17,5 extra a todos. O sea, ¿viste como el gladiador es un 60% extra y este solo es 17? Sí, porque es a todos. O sea, la ventaja es que es a todos, excepto a los mismos universales, que eso le hace daño neutro. Y la desventaja es que cuando se trata de un daño específico es mucho mayor el daño. Pero, en general, sobre todo cuando son universales, porque le hace daño positivo a todo, lo ideal es tenerlo por lo menos a más 3. Entonces, yo recomendaría un más 4, que ya ahí entramos a un 10% extra de daño, con lo cual es un 15% porque tiene algo de base. Y ya se ve más bonito. Puesto de tipo 4, puesto de tipo 3, está bien. No lo dejes en puesto de tipo 2, 4, 5, 6, yo diría que es lo ideal. El punto dulce. Y fuera de ahí, pues, ¿qué más puedo decirte? Ahora me faltaría, o sea, como no tiene uniforme en este caso, o en tu caso, que sería con el otro set de cromos, en tu caso, todavía no topa. Mira, Hexo, le he hecho todo lo que tú dijiste y mira cómo me quedó. Wow, me falta mucho ignorar defensa. ¿Qué hago? Pues, sencillo. Vienes a los URUS. Primero, lo primero, antes de equipar cualquier URUS, le vas a dar a amplificar. ¿Y qué vas a buscar? Idealmente, más 5. Pero con un más 4, por ahí, me sirve. Le voy dando hasta que salga o más 5 o más 4. Tal cual. ¿Me sale más 5? Excelente. ¿Me sale más 4? Oye, feliz. Va a haber un slot que no estará amplificado. ¿Quiere decir que no voy a poner nada ahí? No. Si no pones nada ahí, estás perdiendo. No seas idiota. O sea, es verdad que si, por ejemplo, yo pongo ataque físico aquí, me está dando 15 de ataque físico más 20. O sea, me está dando el doble y un poco más. Pero, o sea, ok. Me está dando eso extra. Eso que me llevo. Ahora, si pusiera el mismo ataque físico donde no está amplificado, ¿qué está sucediendo? Que me está dando el más 15. No me está dando el más 20. Pero sí me está dando el más 15. O sea, algo me está dando. Dejarlo vacío es peor que ponerle algo. Ay, no, porque no está amplificado. Lo pongo 4 que está amplificado. No. No hagas eso. Porque es que igual te está dando algo. Más adelante, cuando tenga más oro y más cosas, pues le das aquí, le das aquí. Te olvidas y lo pones todo más 5. Que así yo he equipado a todos. Yo primero lo equipo con el más 4. Y cuando tengo oro, le pongo el más 5. Pero ya tiene el Uru puesto. Ya no vas a amplificarlo. Y cuando se amplifique, pues recibirá el multiplicador. Y ya. No hay que hacer mucho drama. Obviamente este no es atacante físico. Le puse el ataque físico por joder. Primero, para equipar un personaje en la parte de los Uru's. ¿Qué buscamos? De nuevo. Coño, ¿qué tipo de ataque era? Ah, ataque de energía. No le voy a poner ataque físico. No voy a hacer el manco de Hexos que le puso ataque físico. A ver, qué retrasado mental. Es atacante de energía. Lo ha visto 70 veces y le sigue poniendo ataque físico. No voy a hacer Hexos, ¿verdad? Le voy a poner ataque de energía. Siempre igual. Dos de ataque de energía o dos de ataque físico según aplique. Ahí está. Luego de ponerle sus dos de ataque en cada jodido slot. Ah, perdón. Iba a ser la manquería de ponerlo sin amplificar. Daba por hecho que estaba amplificado. Buscamos amplificación. Buscamos amplificación. Hasta que salgan más 4. Hasta que salgan más 4. A veces tarda. Y para guías no es bueno que haga esto. Pero bueno, tampoco tarda tanto. Y por eso digo el más 4. Porque sale relativamente pronto. De nuevo. No hay un orden, por cierto. Yo lo pongo siempre los dos primeros a la izquierda. Pero por joder. O sea, tú puedes ponerlo en el orden que te dé tu gana. Hay gente que le gusta hacerlo como muy uniforme. Y que todo... Cada uno... Como ponen los mismos Uros en cada slot. Pues lo hacen como uniforme. Pero queda totalmente igual. O sea, da totalmente igual. Nada, los dos de ataque de energía. Como dije, en cada slot. Porque el ataque de energía no topa. El ataque de energía o el ataque físico. Mientras más alto, mejor. Por lo tanto, te da totalmente igual. O sea, no tienes ni que usar neuronas para pensar si se lo pones o no. Hay casos en donde casi que no es recomendable ponerle Uros de ataque de energía. O ataque físico. Porque, pues, quieres topar en todo. Topar en todo tiene más valor que ponerle ataque. Pero... Según donde lo mires. Según donde lo mires. Bueno, ya tienes su dos de ataque de energía en todos los slots. Excelente. Ahora, complementar. Dije que me falta daño crítico. Bueno, pues... Ah, bueno. Perdón. Dije que me falta daño crítico en el mío. Pero en el tuyo le falta un montonazo de penetración de defensa. ¿Qué tienes que hacer? Pues ponerle Uros de penetración de defensa. Tal cual. Por ejemplo, por si la gente no me cree. Mira, tiene... ¿Dónde? Tiene 28% de penetración de defensa. 28%. Yo agarro el slot que no está amplificado y se lo pongo ahí. Tal cual. No está amplificado, ¿eh? Oye, es el demonio. No está amplificado. Ahí no se pone nada. Ahí no se pone nada. Mira, tenía... No recuerdo ya. 28. Ahora tiene 29. Que sí. Que si lo amplifico, subiría a 31. El doble. O sea, ganaría 2. En vez de un punto, que fue lo que ganó aproximadamente, ganaría 2 puntos. Es verdad. Obviamente, amplificado es mejor. Pero aún sin ser amplificado, ya me dio algo. No le dejes eso vacío. No sé por qué la gente hace eso. Y hago tanta énfasis en eso, porque estoy cansado de ver que no... Primero, no amplifican a más 4. Es lo primero. O sea, lo dejan más 3 o más 2. Una estupidez, porque casi no consume oro. Y segundo, si lo ponen más 4, pero entonces dejan el slot vacío. Mejor no equipes. O sea, si vas a hacerlo así, mejor no hagas nada. Mejor suéltalo. Porque es que no estás haciéndolo bien. Si sabes hacer algo, hazlo bien. O no lo hagas. Es mi lema. Lo vas a hacer bien, hazlo. Si no, déjalo ahí. Bueno, me faltaba daño crítico en el mío. De nuevo, tú le pondrás al tuyo lo que coño le haga falta. A mí me faltaba daño crítico. ¿Qué va a pasar cuando ya el daño crítico tope? Que está a punto de suceder. Que es aquí ya la parte final de todo esto. Por cierto, obviamente, mejoralos. Yo lo estoy haciendo así, porque sí. De hecho, fíjate qué tan importante es mejorarlos. Que si yo los hubiese mejorado, ya toparía. Y no tendría que estar gastando slots que podría utilizar en otra cosa. Porque si yo lo mejorara este, por ejemplo, apuesto que ya topa. Y ya no tengo que estar gastando un slot del de Uru para que tope. Mira que ya topó. Me ahorré un slot, aunque me hubiese ahorrado dos. Si hubiese mejorado todo desde el principio. Ya topen todo. Lo puedo dejar así y ser feliz. O le puedo poner, por ejemplo, un poco de esquiva. Que no estaría mal que tope la esquiva. Porque, como digo, tendrá más supervivencia. O sea, va a los golpes de los enemigos. De Dormammu, Jefe Leyenda, lo que sea. Va a esquivar algunos ataques. Por lo tanto, sobrevivirá un poco. No es que sea imprescindible, ya que no tiene CTP de Ira. O el mini CTP de Ira con el apartado de la esquiva. Pero, como digo, sobrevivir un poco más. No está, valga la redundancia de más. Si quieres, también le puedes poner vida. O sea, digamos que el esquiva ya tope también. Por X o por Y. Pues le puedes poner vida. Que es lo que también verás mucho. Y puede confundir la gente. Yo mismo también. Sobre todo en el slot que no está amplificado. Porque se supone que aquí pondré lo que más me haga falta. Pues la gente le tiende a poner vida. En el slot vacío. Porque ya topen todo. Ojo, ya topen todo. No vas a hacer... Como no vas a hacer nada con ese slot. Para dejarlo vacío, mejor le pones algo de vida. Pero por no dejarlo vacío, eh, cabrón. No lo tomes como que siempre va vida en el slot vacío. No. Es por no dejarlo vacío. Ya que topen todo, incluyendo el esquiva. Pues coño. Para no dejar ese slot vacío. Porque no se debe dejar vacío. Entonces le pongo un poco de vida. Y así se equipa un personaje de 0 a 100. Y se vuelve una máquina de matar. Lástima que no hice una prueba antes y después. Para que se viera el poder. Pero ahí está. Ya por último. Como te dije. Porque te iba a enseñar a usar al personaje también. Le vas a... Ya cuando tengas todo hecho. Se supone que viste una guía. Ves que es meta y tal. Tienes que aprender a usar al personaje. ¿Cómo lo vas a aprender a usar? Le vas a dar habilidad. Y le vas a dar a probar habilidad. Nen Mable puso una sala de entrenamiento. En donde puedes darle a practicar combo. El juego te va a enseñar. Si le das a previsualizar. Cómo se usa el personaje. Y los timing que maneja. ¿Ves? Usó 3, 5, 4. Te dije que eran las 3 más importantes. En todos los personajes casi son iguales. Y le vas a dar a ver de nuevo. Y ver de nuevo. A ver cómo es. Mira. Es primero 3. Luego inmediatamente 5. E inmediatamente 4. Ok. Ok. Vamos a practicarlo. Practicar combo. Y le doy como me dicen en Mable. 3, 5, 4. Ostras. Éxito. Ah. Pues esa sí que se usa. Ya. Eso mismo te lo llevas a el jefe en cuestión. Tienes que tener pendiente el tema de los procs y demás. Que eso yo lo explicaré en otro video. Cuando hable de CTPs más profundamente. Pero que nada. La rotación es esa. 3, 5, 4. Ya. No hay mucha complicación. Y puedes hacerlo con el personaje que te dé tu gana. Uno que es muy famoso. Iron Man por ejemplo. Yo sé. Porque ya lo practiqué en su debido momento. Que la rotación de Iron Man es. 3, 4. Explota. 5. Yo sé que es esa. 3, 4. Lo que le llaman delay cancel 5. 3, 4. Delay cancel 5. Yo sé que es esa. Pero si le doy a practicar combo. ¿Qué me dicen en Mable? En Mable me dice. Ver de nuevo. Perdón. Ah. Ok. 3, 4. Delay cancel 5. Coño. La misma que yo hice. Porque primero me enseñó en Mable a hacerla. Y luego yo la repliqué. Hay algunos personajes que es mejor preguntarle a la comunidad. Porque la que hacen en Mable es como muy superficial. Ellos no toman en cuenta el uso de la 1 y la 2. Pero eso es tema para otro video. Es un video un poco largo. Pero creo que bastante bien explicado. De 0 a 100. Cómo equipar correctamente un personaje. La importancia de complementar. No equipar a lo loco. Es decir. Primero ve lo que tiene. Ve lo que le falta. Empieza como yo empecé. Yo te diría que en el 100% de los casos. Para que no vengas a poner Urus a lo loco. Primero haz lo siguiente. Ve lo que le hace falta al personaje. Y ve al conjunto de ISOs para ayudarte a complementar esa parte. Amplifica el conjunto de ISOs. Mejora lo completo. Luego te diría que te vayas al conjunto de CTP. Para ver si te da. Si encuentras uno que te dé aumento del daño. Más índice crítico y daño crítico. Por ejemplo. Algo así. O ignorar defensa. O algo que te haga falta. O sea. Si encuentras uno ideal. Perfecto. Por cierto. Si no te da nada como este. Que nada más da resistencia al hechizo. Que es una basura. Da igual. Ponlo. Porque si te da aumento del daño. O el 1%. Como es este caso. Te sirve. O sea. A ti te importa más el efecto de abajo que el de arriba. Yo solo escogí este. Porque coincidencialmente. El efecto de arriba. Y el efecto de abajo. Son buenos los dos. Pero nada más por eso. Y luego de que tengas estos dos completos. Entonces te puedes venir aquí. Si todavía. No ha topado en lo que quieres que tope. Te puedes venir aquí. Y entonces comenzar a equipar. Siempre recuerda. Sus dos de ataque. Y los otros slots. Los otros tres slots de los Urus. Son complementarios. O sea. Le vas a poner. Lo que le haga falta. O. Lo que más le haga falta. Para que tope. Y también. En el último slot. De cada pieza. Te da la opción de cambiar. A algo que te haga falta. Y así puedes ir complementando. Yo pudiera ponerle en ese slot. Por ejemplo. Esquiva. Porque me hace falta mucha esquiva. Un ejemplo. Aunque no me va. No la vamos a usar. ¿No? Dijimos que. La esquiva es para los ETP de ira. O para PVP. Es el mismo concepto que te acabo de explicar. Solo que tomando en cuenta. Que la esquiva siempre debida al máximo. Y la mayor cantidad de vida posible. Le vas a poner siempre. Dos de. Dos de ataque físico. Pero. O dos de ataque de energía. Preferiblemente bendiciones. Y el resto es triple vida. O doble vida. Una bendición. Y una normal. Más uno de esquiva. Y así tratar de llegar a la mayor cantidad de vida y esquiva posible. No sé que salió al final. Porque la esquiva siguió exactamente igual de mal. Penetración de defensa. Dios mío. Eso no lo necesito. Nada. Seguir dándole hasta que te salga lo que tú quieras. Que de hecho. Se debió haber quedado así. Pero yo para la prueba. Pues. Ya da para explicar. Este último concepto. De dejarlo. Lo más cerca posible. Y balanceado. Aunque ya lo expliqué. Pero. Más a profundidad. Joder. Que no sale la esquiva. Ahí salió. Dios mío. Mira. La esquiva ya está en 37. Va a sobrevivir un poco más. Y como todavía tengo slots libres. Ves. Que tengo estos slots libres. Como el daño crítico se estaba pasando. Entre comillas. Voy a redireccionar. Atributos. Digo. Coño. Ya el daño crítico se estaba pasando. Entonces. Pues el poco daño crítico que me haga falta. No se estaba pasando. Pero tú me entiendes. O sea. En caso de que se te pase un atributo por demasiado. Pues tú puedes hacer como ese rejuego. Y acercarlo. Lo más posible. Al máximo. Solo un 5%. Me falta. Que si combino todo lo topo. Y mira que gané esquiva. O sea. Literalmente. Con ese movimiento gané esquiva. Que sí. Que también hubiese. Lo hubiese dejado así. Y lo que hubiese hecho. Es ponerle full esquiva. Pero si no tengo brus de esquiva. Porque no los tengo. Pues es otra opción. Que puedo llegar a. Utilizar. Así que nada. Espero te haya gustado este video. Perdón por lo largo. Pensé que no iba a ser tan largo. Pero es que. Joder. Hay mucho que explicar. Pero creo que quedó tan bien explicado. Que en caso de ser una carta de presentación. A alguien nuevo del juego. Tendrías que ponérselo en la cara. Mira atentamente ese video. Paso a paso. Lo que has. Y cómo lo explica. Para que sepas. Para que sepas tú mismo. De ahora en adelante. Cómo equipar bien a un personaje. Mira tus cromos. Que son lo más importante. Siempre céntrate en ellos. Saca buenos cromos. Ya sea premiums. O ya sea free to play. Y una vez. Tengas los cromos bien. O al menos encaminados. Verás cómo se te hace muy fácil. Equipar a los personajes. Si tienes malos cromos. En principio. Equipar va a ser más difícil. Porque hay que. Hay que buscar más cosas. Por más partes. Pero que en la base. Es la misma. O sea. Lo ideal es que mejores tus cromos. A tal punto. De que ya. Equipar. Se te haga. Muy sencillo. Mira como. En mi caso. Al tener buenos cromos. Cualquier personaje. Sin armar ni nada. Mira. Esta no tiene nada. Prácticamente. Tiene nada más. No tiene ni conjunto de ISO. Ni nada. Ah bueno. Tiene un poco de índice crítico. Pero con ese poco de índice crítico. Ya topa aquí. Mira. Ya topa. Ya topen mil mierdas. Y no tiene nada. O sea. Está nivel 60 desnuda. Es la importancia de los cromos. Así de importantes son. Así que nada. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó. Un buen like. Una buena suscripción. Y nos vemos muy pronto con más. Chao. Chau. 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 Gracias.